...porque esto está pasando en el sur de la provincia de Santa Fe, más concretamente en Rosario, y tengo entendido que también en Granadero, Baigorria, donde la situación económica y social es tan, tan delicada que se ha puesto de moda un alimento, chorilenta, que es chorizos hechos a base de polenta, y esto está ocurriendo en comedores sociales, en comedores comunitarios, y está Walter Vallejos en línea, referente de luchadores independientes organizados, la agrupación se llama Lío, a quien vamos a saludar. Hola, Walter, ¿cómo te va? Y gracias por atendernos primero. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, contanos si efectivamente es así, cómo se les ocurrió, y si tiene que ver también con todo esto que estamos contando. Estamos viendo algunas fotos, ¿no?, de esta alimentación para tratar también de garantizar comida, básicamente, ¿no? Sí, sí, alimento es un alimento, quizá no es el que tenga, el que debería ser que tenga todas las proteínas para alimentarse, pero es la comida que hacemos en los comedores de Baigorria y de Rosario, que es un guiso de polenta, lo únicamente que no. Nosotros lo que tomamos es el trabajo de ponerlo dentro de la tipa salada donde se hace el chorizo para tener una, que digamos, que salga al aire, como ustedes que lo están llamando, para que vean la necesidad que hay en los comedores. No es un menú a diario, sino que esto es en forma de protesta. Ah, bien, es una forma de mostrar el hambre que hay realmente en algunos lugares de Santa Fe y del país, ¿no? Exacto, porque esto ya atravesó las fronteras de Baigorria, Rosario, de provincia, esto es lo que se está viviendo en el país, lamentablemente, más allá de la nota de color de decir un chorizo de polenta, detrás de eso está la protesta de unas agrupaciones que hoy no queremos estar, digamos, en el tren de esas agrupaciones nacionales que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Que son los que se piden y son los que se dan y están en la calle siempre, digamos, cortando y perjudicando a quien pueda trabajar. Yo no estoy en cuanto a las organizaciones sociales, pero sí, de esas organizaciones nacionales, pero sí estoy en desacuerdo con muchas cosas que hacen, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo la están llevando? ¿A cuántos chicos atienden? ¿Pueden llegar a hacer las dos comidas, por lo menos almuerzo y cena? Contanos cómo se organizan. Mirá, hoy nos organizamos entre vecinos, porque nació en el mes de febrero, que insistentemente estamos con el llamado telefónico, mail, whatsapp, y no nos envían nada. Antes nos enviaban, ahora hace desde el mes de febrero que no recibimos nada para los comedores. Qué lamentable que esté pasando esto. Y hoy los comerciantes muy poco nos pueden dar, porque también están en una situación bastante crítica, ¿no? Y, bueno, muchas veces nos juntamos entre vecinos, que somos trabajadores. En esta organización no se cobran plan trabajar, ningún tipo de plan, así que ni el potencial, ni ninguno. Lo hacemos gente que cuando salimos a laburar, lo hacemos para ayudar a otros vecinos, al menos de estas organizaciones, ¿no? Y lo mantenemos entre nosotros. Provincia a veces nos da un poco que no alcanza, que también estamos insistiendo en que por favor nos den una mano, la cual tampoco no tenemos mucho eco a nuestros reclamos, ¿no? No es que solamente pedimos, yo quiero que quede claro, ojalá que algún día no tengamos que pedir, que cada familia pueda comer en su casa un pedazo de carne y lo que quiera comer, porque el padre salió a trabajar y le pudo llevar la comida a los chicos como se hacía antes, ¿no? Hoy lamentablemente, no por un gobierno, sino por varios gobiernos que venimos arrastrando, hoy estamos en una situación que se ha perdido un poco esa cultura, ¿no? Que el jefe de familia pueda llevar las cosas a la casa y tienen que ir los chicos y hasta los padres de familia a los comedores. Lamentablemente es una realidad que se vive en distintos barrios y en lo más carenciado, peor. Sí, cuando uno ve estas fotos, que son impactantes, ¿no? Que revelan el hambre que hay en distintos lugares del país, es imposible no recordar que Rosario siempre fue como un lugar donde detonaba o era el anticipo de lo que después iba a pasar en distintos lugares del país, ¿no? En materia de crisis social y de dificultades, digo, para poder contener las necesidades de tanta gente, ¿no? Es imposible no asociarlo con eso. Y sí, vos fijate que Rosario y Córdoba fueron el termómetro del 2001. Bueno, eso fue el detonante que después fue en cadena para toda la nación, ¿no? Que ojalá que eso no vuelva a suceder, que la parte política despierte antes, porque, a ver, más allá de hacer una frase hecha que la he escuchado por ahí, el hambre es un gusano que hace perder la paciencia, ¿no? Y de repente, si se pierde la paciencia por hambre, quiere decir que ya estamos totalmente perdidos, ¿no? ¿A cuántos chicos atienden ustedes, Walter? Mira, nosotros en el comedor Un Sol, que es Unión Solidaria, están atendiendo cada 150 raciones. Madres Unidas, hoy a la tarde, a la noche, hacemos de comer, que están haciendo 300 raciones. Y muchas veces, con mucho dolor y mucha pena, le decimos que no llegamos, ¿no? No se llega. No, no se llega. Lamentablemente no se llega, porque vos podés decir, yo tengo un piso de 100 personas acá, hay un piso de 100 personas que vienen a buscar comedores, y vos te preparás para esas 100 personas, o hacer el esfuerzo para esas 100 personas, o tratamos de llegarles. Pero muchas veces viene mucha gente más, y no llegamos, y lamentablemente es lo que está pasando. No se llega, no se llega. Lamentablemente no se llega. Esto ya está teniendo repercusión nacional, digo, lo que, esta acción de protesta con el chori lenta, esta idea de poner polenta dentro del chorizo, ¿crees que puede haber algún tipo de respuesta, que llegue alguna ayuda solidaria de quienes tienen que dar respuestas, que nada más ni nada menos que el Estado? Espero que sí, espero que sí, espero que sí, porque de repente hoy estuvimos llamando a la gente de provincia, el departamento Rosario, y hace un tiempo que también nos colgaron los teléfonos y no nos atienden, ¿no? Y nosotros no queremos ser uno más de estas, ya te vuelvo a repetir, de estas agrupaciones que salen a la calle con otro sentido, ¿no? Nosotros vemos que hoy por hoy se perjudica salir a la calle, y más allá que hemos nacido, estas organizaciones sociales han nacido a la vera de la ruta, en protesta por el vecino, verdaderamente por el vecino, y no por intenciones políticas, y hoy no lo queremos, humana, eso. Por eso buscamos esta forma y gracias a Dios tuvimos resultados que se viralizó y que se puede hacer algo, pero hasta el momento no lo han llamado a ningún funcionario, ¿no? Bueno, refleja nada más ni nada menos que lo que está pasando en los barrios. Refleja la pobreza, más allá de la pobreza, digamos la necesidad que hay, pero hay necesidad de trabajo. Hay necesidad de trabajo, eso es importante. A nosotros nos dijeron que hagamos los papeles necesarios, porque en su momento no nos daban nada, hicimos la personalidad jurídica de la organización, tenemos una cooperativa de trabajo, y hace tres años que venimos atrás de los funcionarios para que nos den un trabajo para la gente. Tenemos huerta comunitaria, pero todo a pulmón. Y más allá de que tenemos la personalidad jurídica de la cooperativa de trabajo, hasta el día de hoy, de la parte política no hemos tenido un solo trabajo para cortar pasto, para que esa persona, si quiere llevar del comer, que lleve, pero que lleve su plata para comer lo que quiere en la casa. Todos son trabas, ¿no? Y de repente son palabras en la rueda que nos ponen en las organizaciones sociales pequeñas, como nosotros, que somos muy chicas, somos barriales, somos organizaciones barriales, y ponen todo el empeño y el conurbano en las organizaciones nacionales, ¿no? Claro. Tanto como la CCC, Pueblo Obrero, y todas esas organizaciones que hoy están con la manija en desarrollo social, y que ya se ven los resultados que tienen, ¿no? Los resultados son negativos, poniendo a la gente en la calle, pidiendo cada vez más, sin tratar de conseguir un trabajo digno. Hoy la idea de nuestra organización es comida digna y trabajo digno. Con el trabajo, el trabajo dignifica, el trabajo es lo que te va a dar para tu familia y para poder salir adelante. Vivir del Estado siempre se termina y cuando te diste cuenta te despertaste y no tenés nada atrás, porque ya se te lo comieron todo, ¿no? Walter, te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto. Gracias a vos, muy amable por llamar. Walter Vallejos, referente de Luchadores Independientes Organizados. ¿Tuvieron esta idea de mostrar el hambre, de mostrar las necesidades de los comedores en Rosario, los comedores populares, las ollas populares, a través de esta imagen, ¿no? Armando chorizos con polenta, que es lo único que pueden darse el lujo de comer. Acá hay hambre y hay necesidad de trabajar. Queremos comer y queremos trabajar. No están pidiendo planes, ¿eh? En todo lugar.